En este canal, le hemos enseñado varios casos y recomendaciones de personas que pasaron de no tener nada en el bolsillo a ser grandes millonarios, pero, ¿y si esa persona fuera usted? ¿y si logra todo esto mediante su propia experiencia? Pues para eso, hoy le enseñaremos los más simples y sencillos consejos comprobados para pasar de no tener nada a tener todo el dinero que quiera. Número 1. Comprometerse a hacerse rico. Lamentamos decírselo, pero el deseo de hacerse rico sin comprometerse ciertamente no va a funcionar. Debe dejar de considerar el hacerse rico como un pasatiempo y estar preparado para tomar decisiones difíciles. Una vez que comiences a seguir este camino, debes dedicarte por completo a tu plan, y creer que puedes hacerlo porque es posible y te mereces el éxito. No hay lugar para rendirse o fallar. Debe estar dispuesto a dar lo que sea necesario durante el tiempo que sea necesario para lograr la riqueza. Número 2. Educación financiera. Invertir en su educación financiera es un paso fundamental hacia la creación de riqueza. No necesitas ir a la universidad o gastar una fortuna para aprender sobre el dinero. No existe un programa estándar que le enseñe sobre finanzas personales, pero existen algunas formas excelentes de hacerlo. También hay excelentes cursos y podcasts en línea para escuchar y mejorar su educación financiera con respecto a temas básicos como presupuestos, deudas, ahorros e inversiones. No se limite a seguir a un experto en recursos o finanzas. La mejor manera de aprender es recopilar suficiente información para que pueda formarse su propia opinión. El autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, dice que una moneda tiene tres caras no las dos caras como mucha gente sabe, el borde de la moneda representa la tercera cara. En lugar de limitarse a seguir los consejos de un maestro o experto, una persona inteligente se pondrá al borde de la moneda para ver lo que el otro lado tiene para ofrecer. Número 3. Reduzca los gastos innecesarios y viva con frugalidad. Adoptar una vida más frugal es algo que recomiendo. La frugalidad significa ser económico con su dinero y evitar gastos generosos o innecesarios. Comience contabilizando cada dólar que gasta cada día simplemente estableciendo un presupuesto. Esto siempre ayuda si se mantiene dentro de sus límites de gasto. Ser disciplinado puede evitar que realice compras impulsivas cuando sale de compras. Si tiene problemas para realizar un seguimiento de sus gastos diarios, aproveche las aplicaciones de seguimiento de gastos. Otra opción práctica es utilizar hojas de cálculo de Excel. Al final del día, puede revisar sus gastos y ver que no tiene sentido. Aquí hay algunos consejos más para reducir sus gastos. Reducir los gastos de estilo de vida. Supongamos que eres el tipo de persona que disfruta salir a comer y beber la mayoría de los días de la semana. Es una buena idea empezar a cocinar más en casa. Este cambio puede ayudarlo a evitar los altos precios de salir a comer en restaurantes. Al comer más en casa, puede ayudar a reducir sus gastos mensuales en un promedio de 200 dólares. Eso es un ahorro de 2.400 dólares en un año. Reduzca sus facturas de energía. Hay varias formas de ahorrar en sus facturas de servicios públicos. Por ejemplo, puede instalar un medidor inteligente, bombillas de bajo consumo y aislar su hogar si aún no lo ha hecho. Un medidor de casa inteligente puede ayudarlo a tomar mejores decisiones de energía y controlar sus facturas. Le brinda información precisa en tiempo real sobre su consumo total de energía. Dado que el dispositivo se puede programar para que se apague cuando no sea necesario, puede evitar que sus aparatos eléctricos funcionen y desperdicien energía. Aislar su hogar puede prevenir la pérdida de calor a través de paredes, techos, ventanas, pisos y puertas. Con el aislamiento adecuado, es más fácil satisfacer las necesidades de calefacción y refrigeración sin que su sistema funcione por más tiempo. Evite las marcas premium caras, como consumidor, tiene algunas marcas de menor costo que ofrecen productos de calidad que pueden cumplir e incluso superar sus expectativas. Tenga en cuenta que los productos caros no siempre se traducen en la máxima calidad superior. No tenga miedo de probar la marca un poco más barata y comparar su satisfacción. Es probable que no note una diferencia significativa excepto en sus ahorros. Número 4. Primero borre las deudas. La deuda puede interponerse en su camino para hacerse rico, especialmente si tiene diferentes préstamos con altas tasas de interés. La deuda simplemente toma prestado de sus ingresos futuros. Y puede animarle a seguir gastando más de lo que puede pagar. Si su deuda no tiene valor futuro, se considera una deuda incobrable. Y lo mejor que puede hacer es pagarlo. Un buen ejemplo de deudas incobrables que debe eliminar primero es la deuda de tarjetas de crédito. La deuda de la tarjeta de crédito tiene un riesgo más fuerte para sus finanzas porque se acumula mucho más rápido de lo que podrían hacerlo sus mejores inversiones. En otras palabras, es probable que tenga una carga de deuda que supere su capacidad de ingresos y su capacidad para pagarla. Salir de una deuda puede parecer más fácil de decir que de hacer si sus finanzas ya están sobrecargadas. La buena noticia es que existen formas prácticas de reducir sus costosas deudas. En primer lugar, el dinero que ahorra al volverse más frugal puede usarse para pagar su deuda. En segundo lugar, siempre puede considerar la consolidación de deudas o el refinanciamiento de deudas. Con la opción de consolidación de deuda, puede convertir sus costosos préstamos estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales en una sola deuda manejable. El refinanciamiento de deuda implica obtener un préstamo con términos y condiciones más favorables para reemplazar su costosa deuda existente. Esto puede ahorrarle una cantidad significativa de dinero en tasas de interés. Puede usar sus ahorros para hacer más que el pago mínimo, de modo que pueda pagar la deuda antes. Cuando esté libre de deudas, instantáneamente sentirá como si le hubieran quitado un peso de encima. Ahora es el momento de ganar algo de dinero. Número 5. Trate su dinero como una persona rica. Las personas de gran éxito tienen una mentalidad de crecimiento financiero. Se centran en gastar dinero en oportunidades rentables. Las personas ricas están más abiertas a explorar nuevas ideas porque creen que siempre se puede generar más dinero. Además, no se dejan llevar fácilmente por la gratificación instantánea. Me gustaría hacer una sugerencia sencilla. Sea frugal en las compras que se deprecian en valor o no producen ingresos. Compre activos y evite o reduzca pasivos. Por ejemplo, gastar frugalmente en cosas como automóviles, electrodomésticos, artículos de entretenimiento, computadoras, teléfonos inteligentes y ropa se deprecia con bastante rapidez. No le voy a decir que evite estas cosas por completo, pero vale la pena cuando practicas el gasto consciente. Los ricos no seguirían siendo ricos si siempre gastaran sin pensar. Aprenda a tomar el control total de sus finanzas. Debe preparar un presupuesto y prestar atención a sus gastos para saber a dónde va su dinero. Automatizar sus finanzas puede eliminar el estrés de administrar su dinero de manera efectiva sin omitir nada. Cuando recibe su cheque de pago, el dinero se envía a donde se supone que debe hacerlo. Siempre puede ajustar el sistema automatizado para que funcione mejor para usted. Aquí hay algunos ejemplos de cómo funciona la automatización de su dinero. Contribuya con el 10% del salario a sus planes financieros. Ahorre el 5% del salario para cosas como bodas, vacaciones y el pago inicial de una casa. Use el 50 o 60% del salario para pagar facturas regulares y diversas, como alquiler, servicios públicos, deuda, gimnasio, Netflix, entre otros. Gasta entre el 20% y el 35% del salario en lo que te hace feliz sin sentirte culpable. Número 6. Invierta su dinero. Así es, es hora de invertir su dinero. Invertir es una forma inteligente de hacer crecer sus finanzas y hacerse rico. Es importante recordar que las inversiones implican algún tipo de riesgo. Por lo tanto, debe elegir sabiamente sus inversiones. Un error de mala inversión puede resultar muy costoso. Invierta en acciones, acciones y fondos múltiples. Cuando inviertes en acciones, te conviertes en accionista de una corporación. Tiene derecho a formar parte de las ganancias y los activos de esa corporación. Invertir en acciones puede ayudarlo a generar riquezas y realiza inversiones constantes durante un periodo prolongado. Se estima que la rentabilidad media anual es del 7%. Esto significa que su inversión inicial en el mercado de valores se duplicará en 10 años. Es bueno tener en cuenta que las acciones pueden ir en cualquier dirección. Entonces, antes de comprar su primera acción y ponerla en piloto automático, al menos asegúrese de dominar los fundamentos de la inversión en acciones. Ahí tiene, es real el poder pasar de no tener nada a tener muchísimo dinero, todo el que necesite solo debe empezar a aplicar lo que ha aprendido hoy. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.